La empresa Ferrer Internacional, la Consellería de Sanidad y la Universidad Politécnica de Valencia han firmado un convenio para potenciar la investigación en salud cardiovascular. La nueva cátedra cardiovascular Eves Ferrer UPV tiene como finalidad apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en los campos de las biotecnologías e ingenierías biomédicas. Para nosotros es muy importante porque viene también a simbolizar la unión entre la administración, la universidad y el tejido empresarial en algo fundamental que es la investigación. Así que estamos muy satisfechos de esta suma de esfuerzos y de estas sinergias positivas en favor de los profesionales sanitarios que van a tener una mejor formación y por tanto finalmente en favor de los pacientes. Es un placer de entrada, es un placer volver a colaborar y de hecho están encantados de que tengamos otro ejemplo de colaboración, de administración pública, docencia, investigación y tejido empresarial. Así que para Ferrer estar en un mundo que es de lo más avanzado que existe, pues encantados. El objetivo del acuerdo es sumar esfuerzos en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad en nuestro país. La cátedra estará dirigida por Rafael Rodríguez de Sanabria, cardiólogo y profesor de la UPV. Si somos capaces de generar la mejor medicina del mundo, ¿por qué no somos capaces de mejorar la mejor tecnología del mundo? Entonces vamos a intentar provocar jornadas, congresos, cursos, cursos de divulgación o de transmisión de conocimiento de las dos áreas. Y después apoyar un poco la investigación. Tenemos un nutriente de investigación en nuestra comunidad valenciana muy potente y tenemos que potenciarlos, que ayudarlos. La cátedra cardiovascular Eves Ferrer UPV está adscrita al Centro de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica de la UPV y cuenta con una aportación económica de 40.000 euros por parte de la compañía farmacéutica.